Bueno, otro video de los que no me gusta, explicativos. Hice el portequipaje del ADM. Busqué por todos lados, ahorita les voy a poner unas imágenes. La mayoría de los portequipajes eran para 3 kilos, 5 kilos y el de 9 kilos ya costaba más o menos lo que cuesta la moto. Sí sé que son de marcas reconocidas y que están muy buenos y todo lo que quieran, pero por desgracia el área de superficie, ahorita se lo voy a poner aquí en una imagen, a mí no me servía porque era demasiado poquita y yo necesitaba poner una caja de herramientas. ¿Por qué no pusiste un portacasco? No es para el casco, es para cuando salimos de ruta, cuando salgo a trabajar, cuando necesito guardar mi mochila y no estarla cargando para la cuestión de los dolores de espalda. No es bueno traer en la mochila herramienta por cuestiones de seguridad, tiene que ir adentro de un compartimiento duro, porque si te accidentas, ojalá y no y nunca te pase, si tienes algo puntiagudo como desarmadores y llaves y cosas similares, te los vas a encajar y puede provocarte más problemas en el accidente y heridas punzocortantes no se las desean a nadie. Se hizo la modificación en primera por eso, en segunda, les repito, por el dolor de espalda, en tercera porque salimos a ruta y estar cargando las mochilas por dos, tres horas es bastante pesado y a mí me afecta por la cuestión de las tres hernias de la columna. Espero que les guste, ¿por qué no le tomé video a la parrilla? Porque no supe hacerla, empecé, agarré un pedazo de varilla corrugada, el vecino sin querer queriéndola donó, muchísimas gracias banda, ahí cuando se entere quién sabe si se va a enojar, pero pues ahí andaba, la dejó descuidada. Era día festivo, no había donde comprar absolutamente nada y pues ahí el vecino donó la varilla. Es una varilla corrugada de media, empecé a cortarla, ahorita les pongo las imágenes y pues salió una cosa bastante rara, que es eso, no logré acomodarlo, me quedé trabado, me quedé a la mitad del proyecto, llegó Lalo, un vecino, y me dice, mira, si lo mueves para acá y empiezas a medirle aquí, le sacas no sé qué, y le dije, sabes qué, mejor hazlo tú, y pues empezó a acomodarlo, no lo hice yo, hay que serle sincero, me dijo, mira, así queda bien, y pues yo lo único que hice fue agarrar dos pinzas perras, ponérselas, ahí sale, creo que en una foto, y lo empecé a puntear. Cuando terminé de puntearlo, le dejé un espesor en la parte de abajo para que no estuviera pegando con el plástico blanco, y es el grosor de una varilla, de la misma varilla que estoy utilizando para hacer la estructura, más que suficiente, y se le pusieron unos refuerzos, que ahorita se los pongo en la imagen, para la cuestión de que no se doblara la varilla o que la fuerza mecánica rompiera alguna de las soldaduras por el peso. Aparte de eso, el día de hoy, que eso sí lo grabé, ahorita les pongo ya los videos y les dejo de enfadar con explicaciones tontas, que a mí me aburren demasiado hacer, pero luego me preguntan, ¿y cómo lo hiciste? Te soy sincero, lo hice a como pude, con los recursos que tenía, y con una varilla que estaba ahí tirada. Sé que no está bonito, que no es lo más estético, pero a mí me saca del problema, y es más que suficiente para mí. Ya que tenga ganas, ya que tenga el material, voy a comprar tubo, y lo voy a mandar forrar, o hacerla de mejor manera, o con mejor estética. Pero a como quedó de fuerte, desbaratarlo para hacerlo más bonito, no sé si valga la pena. Agarré la moto, no lo pude grabar porque estaba yo solo, pero en algún ratito libre, le voy a decir a alguien que me ayude, para que vean que estoy agarrando la parrilla, y levanto la moto completamente la llanta trasera, agarrándome la parrilla que yo suelé. La moto pesa unos 120 kilos, no serán los 120 kilos, pero sí es bastante, mucho más que la mitad. Aguanta 60, 70, 80 kilos sin ningún problema. Y aparte para probarlo, pues igual nos sentamos arriba de la parrilla, y nos fuimos manejando así, apenas alcanzaba, pero no dio ningún problema, no se reventó ninguna soldadura, y pues jaló perfectamente. La verdad, quedé muy conforme con el dibujo, con el diseño, como le voy a decir. No encontré nada en las refaccionarias, o en Mercado Libre tampoco, que soportara más de 10 kilos, que es más o menos lo que llevo de herramienta casi siempre, o hasta más. Y para mí la única solución fue crearlo desde cero, y pues este es el resultado. Ahorita les pongo a continuación el video de la parrilla ya estaba hecha, pero para que vean cómo quedó, y todo el despapallo que fue armar la parte de abajo, con una solera, ponerle dos tornillos, y pues ahí vean el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 Bueno, saqué malas medidas, ya se acabó la música. Aprovechando para explicar. Reventó un disco. Completamente. Son los que estoy consiguiendo aquí ahorita. No se los recomiendo para nada. Y, pues, bastante peligroso. Pero bueno. No se los recomiendo. ¡Vale! 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 El error fue agarrar la mitad y donde ya estaban los agujeros de la inyección del plástico agujerear ahí. Por desgracia, se me fue rollo. Y no me di lo que es la parrilla. Y quedaron los puros tornillos en la mera parrilla. Lo que podría hacer es poner estos en la parrilla. Soldarlos. Y quedarían perfectos. Simplemente entran ahí y del otro lado le pongo la tuerca. Pero lo menos recomendable en una moto es tener cosas filosas que te puedas encajar. Lo que voy a hacer es volver a tener que hacer esta. O, lo que estaba pensando era hacerle unos cortes aquí. Y ver si se puede utilizar. Pero no me conviene mucho porque si se sale el tornillo se va a caer la caja. Y necesito ver ahorita. Así que lo voy a rocer. La otra vez agarrar otra platina y dejarse de baboso. A ver si no sale volando este disco también. Habla un poco de agua. Bien ¿sabes? Bien. 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo en el video? Sacando la pinche pieza porque está más frío que la fregada y no se va a por. ¿Qué estás haciendo en el video? 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 ¿Qué estás haciendo en el video?